Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco con la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Ay, vida, qué patita de alegría Que me entrega el sentimiento Con tus besos más y más Ay, que eres el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la pieza del mar Ay, eres mi producto de las uvas Todo lego con tus labios de la puerta de Panamá Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco con la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Ay, vida, qué patita de alegría Que me entrega el sentimiento Con tus besos más y más Ay, tienes el embrujo de la luna Ay, vida, qué patita de alegría Con tus besos más y más Ay, vida, qué patita de alegría Que me entrega el sentimiento Con tus besos más y más Ay, vida, qué patita no soy nada Soy un vapor a la deriva que me alfraga de dolor El perfume de tu aliento Quiero respirar y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, virgencita del cielo como la quiero Ella es la luna, ella es la luna, sin ella muero Pero, dios, yo te lo pido Dile, dios, yo la estoy amando Ya no quiero vivir solito Dile hasta cuándo Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la hazaña de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la hazaña de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Gracias por ver el video.